Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Claudia, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. En esta ocasión, les voy a informar de un caso que está resuelto y se dio a conocer en mayo del año 2012 en Osmatón, un suburbio de la ciudad de Der en Inglaterra. Los padres construyen el mañana de sus hijos. Un padre que acaba con el brillante futuro de sus hijos, ya sea por egoísmo o celos, es algo impensable. Sin embargo, Mick Vilford, de 56 años, era un hombre inquietantemente obsesionado con sí mismo, con 17 hijos de muchas esposas y amantes. Pero nadie podría haber pensado que sería lo suficientemente cruel como para usar a sus hijos como peones para sus ganancias. No es de extrañar que fuera el padre más odiado del Reino Unido. Mick Vilford fue un hombre de muchos vicios. Desde que era un adulto joven, manipulaba a las personas, especialmente a las mujeres, para obtener lo que quería. Cualquiera que se cruzara con él cosecharía su resultado, y Mick se aseguró de eso. En julio de 1978, su novia de 17 años, King Hill, sufrió un destino similar cuando él asesinó después de que ella dijera que lo dejaría. Después de esto, Mick fue acusado de intento de asesinato de su novia, King, y recibió una sentencia de prisión de 7 años en diciembre de 1978. Sin embargo, fue liberado solo 3 años y 2 meses después. Incluso después de su liberación, Mick continuó siendo el mismo hombre dominante con las mujeres. En 1986, Mick volvió a encontrar el amor y se casó con Pamela Lomax. Tuvieron 3 hijos juntos, 2 hijos y una hija. Sin embargo, como lo mencioné antes, estaba lejos de ser un hombre cambiado. Mick era más agresivo de costumbre, y empezó a usar la violencia física contra su esposa Pamela. Después, en 1989, Mick tomó la decisión de dejar a su esposa por otra chica de nombre Heather Kew, de 15 años. Mick, que tenía 37 años en ese momento, encontró un apartamento, al que Heather se mudó cuando se fue de casa en su cumpleaños número 17. Poco sabía ella del horror que la esperaba. Mick comenzó a controlar a Heather mediante la violencia física y emocional. Después de que se mudaron juntos, Heather tuvo dos hijos en rápida sucesión, pero Mick quería una hija. Como ella ya no podía concebir, Mick dejó a Heatler y a sus hijos a fines de la década de 1990. En el año 2000, Mick conoció a Marei Duffy, una madre soltera de 19 años. Ella tenía un pasado problemático, pero se enamoró de Mick y lo consideraba como el amor de su vida. Él logró convencerla para que lo dejara quedarse permanentemente en su casa, y luego se casaron en mayo del 2003. Una de las damas de honor en su boda fue Lisa Willis, una madre soltera huérfana de 16 años. Mick la había conocido en el año 2001 y la trajo a su casa como su amante un año después. Para dejarlo más claro, Mick se atrevió a llevar a su propia amante a su casa. Por así decirlo, porque recordemos que antes de que se casara, esa casa le pertenecía a su esposa. Para febrero del 2012, Mick tenía seis hijos con Marei su esposa y cinco hijos con Lisa su amante. En total, estaban viviendo los 11 niños con ellos. Mick y Lisa vivían juntos hasta que Lisa decidió irse con sus hijos. Ella le dijo a Mick que iba a llevar a sus hijos a clases de natación y escapó de las garras de él. Sin embargo, él no era de los que dejaban ir a la gente. Siguió instando a Lisa a conocerla, pero ella se negó. En cambio, Lisa presentó un caso contra él para obtener la custodia de sus hijos. Mick, inquieto por el hecho de que estaba perdiendo el control sobre Lisa, se obsesionó con ella. Y dio un plan malvado con su esposa Marei para darle una lección a Lisa. Durante la audiencia de la custodia, Mick conspiró para incriminar a Lisa por según haber prendido fuego a la casa de la familia el día anterior, según las palabras de Mick. El 11 de mayo del 2012, sabiendo que sus seis hijos dormían adentro, puso en marcha el plan a las 4 a.m. Su objetivo era salir al público como el héroe que rescató a sus hijos del juego ardiente y pintar a Lisa como la villana. Poco podía imaginar la tragedia que estaba a punto de desarrollarse en cuestión de segundos. El día de la tragedia, el corazón de muchos se rompió en pedazos. Mick asignó a su esposa sus deberes, mientras él mismo hacía la tarea más crítica como autor intelectual. Echó gasolina en el suelo de los pasillos mientras su esposa se encargaba de sacar los contenedores de la casa. Mick encendió el fósforo y le prendió fuego. Después de un tiempo, Marei, su esposa devastada, con un ataque de lágrimas, llamó a los servicios de emergencia. Mientras tanto, al mismo tiempo, Mick se preparaba para despertar a los niños para rescatarlos, pero todo dio un giro drástico. Las llamas se extendieron rápido comenzando por el pasillo, quemando la casa a diestro y siniestro. Mick no había previsto que se extendieran tan rápido. Incapaz de hacer nada, salió corriendo de la casa para salvarse. Marei, su esposa, lo siguió poco después. Mientras tanto, los niños se habían despertado por el humo. Confundidos y aterrorizados, llamaron impotentes a sus padres, pero incluso eso no hizo cambiar la conciencia de los espiadados de Mick y su esposa Marei, y sin hacer nada, se quedaron afuera mientras todo terminaba. Cuando los vecinos y la policía llegaron al lugar, estaban horrorizados. La casa estaba en llamas. Mick y Marei se quedaron afuera llorando desconsoladamente. Aunque los bomberos apagaron el fuego, ya era demasiado tarde. A continuación les informaré acerca de los niños que perdieron la vida. Jade tenía 10 años, y fue la primera hija de Marei y su esposa Marei. También fue la única niña. Los maestros decían que era inteligente y siempre sonriente. Sus padres la consideraban una princesita. Su cuerpo encabezó el cortejo fúnebre infantil llevado por un caballo con plumas rosas. John tenía 9 años, y fue descrito como un comediante. El pequeño tenía una personalidad temeraria, y soñaba con ser soldado cuando fuera mayor. Jack tenía 7 años. El niño tenía unos hermosos ojos azules. Le encantaba jugar en su Nintendo y ver a Peppa Pig. Era el más tranquilo de los niños. Fue descrito como lindo, mimoso y contento con todo. Jesse tenía 6 años. Y sus amigos decían que era muy valiente. Y que era algo travieso, ya que algunas veces se metía en líos con sus hermanos y salía del jardín cubierto de tierra de pies a cabeza. Su madre lo llamó su pequeño estampador irlandés, porque siempre se iba corriendo a su habitación. Jayden, el hijo más pequeño, tenía 5 años. Fue descrito por su madre como un bebé milagroso nacido de 6 semanas antes de tiempo. Fue encontrado muerto con su uniforme escolar porque nunca le gustó quitárselo. Era animoso e hiperactivo, y fue muy querido por su hermana mayor, Jade. Por último tenemos a Duwain, quien tenía 13 años y sobrevivió al incendio, pero desafortunadamente dos días después murió. Duwain era un aficionado tranquilo y afectuoso del Derby Conti, al que le encantaba ir al partido con su padre, tocar música y aprender a tocar el violín. El adolescente era el protector de sus hermanos, y fue el único que salió vivo del fuego, pero murió dos días después en el hospital. Todos los 6 hijos perdieron la vida ese día de la tragedia. Si eres de las personas que te gusta orar, estaría genial que hicieran una oración por ellos. Y si no, lo entiendo muy bien, ya que en este canal, toda opinión se respeta, y se ha creado en una manera positiva. La fiscalía argumentó que el incendio se inició en un intento de inculpar a la ex amante de Mick Wilford, Lisa Willis, de 29 años, pero había salido trágica y desastrosamente mal, con temperaturas en la casa que alcanzaban los 500 grados Celsius. La señora Lisa Willis, la ex amante de Milk, había vivido con él y su esposa junto con sus 5 hijos, pero como había mencionado antes, Lisa, los abandonó 3 meses antes, lo que resultó en una feroz batalla para la custodia que debía llegar a los tribunales la mañana del incendio. El asistente del jefe de la policía de Derbyshire, Stevie Cotterill, dijo que había sido la investigación más dura en la que había participado. Este es un caso impactante para todos los involucrados. Seis niños pequeños perdieron la vida innecesariamente en un incendio, y todos nuestros esfuerzos se han centrado en obtener justicia para estos niños, dijo el oficial. También dijo, Más o menos he renunciado a tratar de explicar el comportamiento de Milk, porque no encaja dentro de los límites de la normalidad. Creo que cualquier padre en esas circunstancias hubiera hecho el último sacrificio para salvar a sus hijos, pero él no lo hizo. La policía inspeccionó la escena del crimen e interrogó a numerosas personas, incluidos Mick y su esposa Marate, como parte de la investigación. Los Wilfot estaban inusualmente limpios para una pareja que había tratado de salvar a sus seis hijos pequeños de una casa asfixiante llena de humo. Marate no se vio afectada por el fuego, mientras que Mick solo experimentó un leve enrojecimiento de la piel. Sin embargo, la investigación se vio obstaculizada por la falta de testigos. Mick conjuró una red de mentiras descaradas e hizo que su esposa Marate se apegara a la misma historia. Culparon únicamente a Lisa, lo que provocó que la arrestaran el día después del incendio. Pero la policía la descartó instantáneamente como sospechosa, debido a su coartada el 11 de mayo. Sin embargo, el 14 de mayo, la policía encontró gasolina dentro del buzón de Mick iniciando una investigación por asesinato. Mick estaba tratando de parecer inocente ante los medios, se le veía triste. E incluso celebró una conferencia de prensa para pedir información sobre el culpable. Sin embargo, las primeras señales de que este incidente desgarrador era más siniestro de lo que se pensaba anteriormente, surgieron casi de inmediato. Durante la semana que Milk y su esposa fueron colocados en un hotel para monitorear después del incendio, los investigadores los escucharon hablar sobre el caso. Mick le estaba ordenando a Marit que se atuviera a la historia que habían discutido. Los expertos forenses también encontraron rastros de gasolina en la ropa de la pareja. Algo que se le hizo raro a la policía fue que Mick no quería visitar a su hijo de 13 años en su lecho de muerte, mientras el adolescente luchaba contra las heridas del incendio iniciado por su padre, que mató a sus cinco hermanos. Al revelar el terrible detalle por primera vez, el detective retirado Paul Cajon, quien ayudó a dirigir la investigación, dijo que los oficiales de apoyo tuvieron que convencer a Mick para que visitara a su hijo de Wayne, quien perdió la vida dos días después. Después de aceptar finalmente visitar a su hijo, coqueteó con el personal y su comportamiento dejó a los detectives convencidos de que el padre de 17 hijos era responsable de la muerte de sus seis hijos. El programa también analiza la escandalosa noche de fiesta de la pareja en la que Mick cantó canciones de Elvis en un bar local tras la muerte de sus hijos. Como ya lo sabemos, también están las conversaciones entre Mick y su esposa grabadas por la policía y la gasolina encontrada en ropa de ambos. No quería ir a Birmingham, donde de Wayne, su hijo, estaba muriendo a causa de sus heridas. Con estas nuevas pruebas, fueron detenidos y acusados de asesinato el 30 de mayo. El juicio comenzó el 12 de febrero del 2013 en el Tribunal de la Corona de Nottingham, Ciudad de Inglaterra. Mick terminó siendo condenado en el juicio por homicidio involuntario en lugar de asesinato, ya que no tenía la intención de matar a sus hijos. El juez lo condenó a cadena perpetua y le ordenó cumplir una pena mínima de 15 años de prisión sin derecho a fianza. Mareid, quien en ese tiempo todavía era su esposa, recibió 17 años de prisión por ser cómplice de homicidio involuntario. No debían ser puestos en libertad hasta que hubieran cumplido al menos la mitad de sus condenas. El público se indignó por este caso. El público también gritaba, muere Mick. Sin embargo, Mick no mostró ni una pizca de remordimiento y en su lugar hizo un gesto indecente con la mano mientras los guardias se lo llevaban a prisión. Varios años después, para sorpresa y decepción de todos, Mareid fue liberada en octubre del 2020 después de cumplir menos de la mitad de su condena. Pauline Latán, parlamentaria conservadora de Mind Derbyshire, expresó sus sentimientos y dijo, Nadie en Derby olvidará jamás la muerte de esos seis niños. Estoy muy sorprendida de que haya sido liberada tan rápido. Ni siquiera son 18 meses por niño. Y pues hasta aquí el caso, amigos. Un caso que la verdad me ha dejado un poco con la boca abierta en base a cómo el juez determinó las sentencias. Y la verdad es que no se me hizo justo, pero pues el juez tiene toda la razón. El juez sabe por qué lo hizo. Y una de ellas fue porque pues él no tenía la intención de matar a sus hijos, como ya lo sabemos supuestamente. Hizo eso para castigar a su amante, que en este caso los dejó. Y él se enojó mucho, entonces quería como culparla por venganza de que los había dejado. Pero de todas maneras, pensar en poner el riesgo, la vida de tus hijos, creo que ya desde ahí ya se tiene una mente criminal o una mente de locura. Porque al exponer la vida de tus hijos, pues ya, ya no se es un buen padre. Y ya para mí ya cuenta con una condena muy fuerte. Sin embargo, pues ellos para mí, en lo que a mí respecta, en base a mi opinión, les dieron muy poca condena. La verdad es que Pauline Latan tiene toda la razón. Y ustedes díganme, ¿qué piensan acerca de este caso? ¿Piensan que de verdad la intención de él no era asesinar a sus hijos? ¿Piensan que de verdad fue un accidente involuntario? Bueno, fue un accidente provocado por él. Y él no quería supuestamente terminar con la vida de sus hijos. No sé, pero a mí no me cabe en la mente cómo va a salvar a sus cinco hijos después de hacer esto. Pues un incendio, como todos lo sabemos, se expande muy rápido. Entonces también es difícil pensar que él tenía este estado de mente. Y pues no sé si él ya está libre. La verdad es que busqué un poco de información, pero no la encontré. Y pues ya, ya quería grabar el caso. Entonces ya no lo quise hacer más largo. Pero probablemente ya no tarda en estar en libertad. Probablemente un poco más de algunos meses, no lo estoy segura. Pero ya no tarda en salir de prisiones a lo que me refiero. Entonces, pues hasta aquí el caso, amigos. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Cuídense mucho. Yo soy Claudia. Fue un gusto tenerlos aquí en mi canal. Recuerden que su comentario y su like me ayuda mucho en el canal. Me ayuda a ser más recomendada por YouTube. Y pues que el caso, pues que se conozca más. Muchas gracias por todo. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídate mucho y que estés muy, pero muy bien. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video